¡Hey! Bienvenidos una vez más a Mr. Asombroso. Hemos decidido preparar para ti lo mejor del mes, así que comencemos. Presta atención al siguiente tutorial, es bastante práctico. Hoy les voy a enseñar cómo doblar un cubre cama. Miren, los cubre camas son lo más difícil de doblar. Entonces usted tiene que agarrar una esquina y la pone con la otra. Y la pone así junto y la hace así. Y ya, así se dobla el cubre cama. Los que tuvieron una buena infancia se acuerdan de esto. Muchos niños de ahora se lo pierden. Según ustedes, porque ustedes son los que más saben. Cuando tú te entras a bañar, no es verdad. Tú te entras a bañar y te bañaste heavy de todo y te quitaste ese sucio. ¿Con qué la toalla tuya se ensucia? ¿Comprenden, Mende? Probablemente, este video cambie tu forma de ver los iPhones. Señores, tanta vaina, tanta vaina que hablan de los iPhones. Miren, miren ese iPhone, miren. Eso es un iPhone, miren, miren, señores. Está bueno. Ponlo de lado, ponlo de lado, ponlo de lado. Está bueno, miren. Ponlo de lado. Esto es increíble. Así hablan de los iPhone. ¿Tú puedes creer? No hay ni una gota de agua en ese colmado. Nada, vamos a beber cerveza. La gente habla de la policía. La policía está trabajando para el jefe de la policía. Yo me siento orgulloso porque yo ando preparado con todos mis papeles. Vaya con Dios, mi jefe. Que Dios me lo cuide por ahí. Es la bendición de papá Dios. Hay que andar por las reglas. Y yo ando preparado con todos los papeles. Que Dios me lo bendiga, su policía. ¿Qué chance tan grande le dieron a este tipo para atreverse a tanto? Pues se está aprovechando ahí mismo, bañándose. Y el del camión ni cuenta se ha dado. Ya se bañó. Está bonito de muñequera. Está bonito de guantilla. Está bonito de pantalón. Está bonito de tenis. Está bonito de todo. Pero no batea, el viejo ese. El ser humano utiliza el 10% de su capacidad cerebral. Y esto pasa cuando utilizas el 100. A mí nadie me complica la vida. Yo soy una mujer bacana. Yo vivo mi vida tranquila. Yo pues no lleno los agarrones, no gasto el botellón y ya. Problema resuelto. Es que nadie me va a matar a mí. Nadie. Mira. Estos son los Suzuki 2024. Ellos vienen así en color blanco. Y traen la palanca aquí atrás para que el pasajero frene. Mira. Él se va a montar ahora y el pasajero frena el mismo. Ese es para que el pasajero monstruo no ande muy rápido. Yo creí verlo visto todo en estos videos. Y me saltan con lo siguiente. Yo estoy mala. Estamos aquí porque en Punta Canapa son vainas extrañas. Pero yo quiero que ustedes vean el flow de ese perro. Este video salió en el anterior. Me gustó y lo puse de nuevo. Mi gente. Solo en la República Dominicana se ve eso. Mire, mire, mire. Mire ahí, mire ahí, mire ahí. Solo aquí en el revés se ve eso. Mira. Mira qué chichita. Mira qué chichita. Mira. Pero mira qué chichita. Mira. Mira lo que hizo el ingeniero. ¿Quién lo diría? Un futuro ingeniero electrónico. Ya viene esta con su show. Ahora le dije intrusiones a uno por si el avión se está cayendo. Esa gente son locas. Ellos no saben que cuando digan que el avión se está cayendo cuando empieza la turbulencia por todos lados. Y la gente a mirarse uno con otro. Y sabe que uno se va a morir. Uno lo que se va a cagar encima. Los vómitos, los pipí, la diarrea que van a ver ahí. Eso no va a hacer chin. Ellos pierden su tiempo. Cada vez diciéndole la misma cosa. Yo ni sé cómo se jala y se pone eso. Dije, ¿cómo uno se va a poner eso en el peco hace para tirarse? Ya mismo lo voy a hacer yo. Ya. Aquí te presento a Viruslike. Probablemente el perro más tigre de todo el mundo. Yo te digo a ti que tú inventas. Tú inventas. Porque tú no te puedes acostar en el piso. ¿Ah? Bájese de ahí ahora mismo. Don Lolo. Don Lolo. Bájese de ahí. Bájese de ahí que eso no para dormir. Atrevió. Bájate de ahí. Bájate a dormir para el piso. Pero qué freco tú eres. Gracias, señor. Gracias, señor. Porque el profesor no vino hoy. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias. Según usted le puso un caos, una causa. Gracias. Así me va a sentir hoy. Amén. Te lo agradezco, señor. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias a Dios, padre. No hay felicidad más grande para este curso hoy. Amén. Todo tan orgulloso de Dios de ti. La naturaleza es impredecible. Y este video lo demuestra. El huesto sonaba de BNRD. Una guagua con un aire acondicionado. Y tú, ¿qué harías en la siguiente situación? Yo soy agente cobarde porque el primo Emiliano se deja quitar un motor acabado de comprar porque lo paran una gente en un carro y porque caigaban tres copetas, se dejó quitar el motor abriendo un reguero de piedra que él podía tirarle. Al dominicano le encanta la adrenalina y es por eso que es normal ver cosas como esta. Al dominicano no lo mata nadie. Si no me crees, atención a lo siguiente. Miren, mi gente, nosotros vinimos aquí al río y encontramos aquí una brujería, pero a mí no me cae eso. Pásele, 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 pásele. Tenga una, jay. Estamos con Dios. Se asaron esos brujos, comida para nosotros. Los niños en otro país. Los niños en R.D. Bueno, fue un guapo de ir para la escuela. Mi mamá no sabe dónde puso la ropa, mía. Mi amor, ¿cómo estás? Dile a tu mami que la busque bien, la ropa donde ella la puso. Si la lavaron, que la busquen donde ponen tu ropita. Y si no, dile a tu mami que te mande con otra ropa, pero venga para su escuela. Profesora, mentira, profesora. Lo que pasa es que ese muchacho me tiene a mi jarta y hasta encontré un uniforme. Según los comentarios, dicen que suena como un 115 y otros como un Fórmula 1. ¿Tú cuál crees que sea? ¿Cómo olvidar los mejores peloteros? Incluyendo a Ray Gass. Pelminton, Scooby Jones. ¿Usted recuerda de ese pelotero? No, no me acuerdo de él. ¿No se acuerda de ese pelotero? ¿Scooby Jones? No. Por Scooby Jones barrió en Grande Liga. ¿No se recuerda usted de ese pelotero? No me acuerdo de él, no. ¿De quién más usted se acuerda? Que han venido muchos peloteros de calidad. ¿Y a Mike Intake? ¿Usted lo llegó a escuchar? Oí el nombre de él. ¿De Mike Intake? Sí. Pues no, no lo vi. No lo llegué a ver. ¿Y a Mike Intake? ¿Era en segunda base jugando a Luz? Sí. Ok. Yo vi mucho aquí un... Rudy Perman, Don Francisco Santos. Ah, sí, vi a un Tice Rai Gass jugando con el ángel. ¿Y a Mike Intake fue lo que usted vio jugar? Dime, dime. No, yo no lo llegué a ver, no. Sí. Ok, pues está bien. ¿Puedes adivinar el personaje? Déjamelo saber en los comentarios. El tesoro es mío. Me robaron el anillo. Lo mataré a todo y lo tiraré al cracker. Sí. Mátalo. Sí. Mátalo. No, no. No puedo ser malo. Algo raro pasó aquí y todos nos dimos cuenta. En los barrios hay pocos edificios para Spiderman, pero el bandido se compró un motor. En el punto le tienen miedo a ese hombre el diablo. Gallo, ese tipo huele el futuro. Por mi madre que coge un saco de cada hoyo de la nariz. Esa nariz tiene poderes cítricos. No, ese tipo tiene problemas. Esa nariz nació primero que él. Por mi madre que ese tipo se saca los mocos con un cucharón. Tiene una nariz prehistórica. El megalodón. Esa nariz le lleva 200 años al megalodón. En RD pasan muchas cosas. Cosas como esta. E imagínate la que no se han grabado. ¿Cuál es el significado de eso? Riendose. Risa. La muerte de la risa es el significado de esa carita del diablo. Mándame una vaina que yo le entienda. Mándame no te voy. No me mandes ni carita, ni sticker, ni nada. No te voy. Esa carita ese del diablo. Tú me mandas a mí. No sé por qué puse el siguiente video. Pero aquí vamos. Escuchen cómo suena esta malita más. Me acelero para que tú veas que lo que... Me acelero, me acelero. Ya, 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 ya. El motor, el motor. Mira, mira. Mira, mira. Baja acelerado cuando tú veas. El motor. Ay, ya, ya, ya. Ay, mi madre. Dice que pa' poder bañarte. Ay, el diablo. Hay videos que pueden causar dolor. Y sin duda alguna, este es uno. Ay, adivinen. Adivinen. Guapo. Si los haitianos hacen tanta brujería, tanta hechicería, explíquenme por qué ellos no le han hecho brujería a la inmigración, ¿eh? Ya, chico. Una mordida de este tipo probablemente sea peor que la de un pitbull. Vamos a aportar. Cien más que lo llevan. Ay. Todo sangre, mira ese tulpeito. Con ese tanquillero de la boca. No importa qué tan difícil sea el trabajo, el perezoso busca la manera de ponerlo fácil. Ya no son la cotorra. Refresco, dijo el cuervo. Hasta los cuervos hablan. ¿Qué es lo que? Refresco. ¡Uepa! Chino, dile tú, ¿qué fue lo que él dijo? Refresco. El hueso. El hueso. Por cierto, aquí te presento la nueva Toyota Hilux 2024. Ya, don señor. Dime qué material porque tú sí te lo cobres. La nueva Toyota. Doña, ¿dónde es que rapan por aquí? Tú quieres que yo te dé una galleta y te pate la cara, pregúntale a la mamá tuya que es un cuerado. Cualquiera que la ve tan linda. ¡Luis, calla! Lo voy a poner metado. Ay, amigo. Esas son de las que piden que les besen los pies. Todo el mundo tiene un arte y el de este tipo es el siguiente. Dodo, ¿entonces tú pares ese blog en la botella? Pues no lo estás mirando. Pero que lo pare, a ver si es verdad. ¿Qué crees, manito? No, pero este tipo está totado. ¿Borra? ¿Sabes que el tato tú no sabías? Claro, claro. Es más fácil en la botella del presidente. No, pero una botella es. Sí, pero es más fácil en la botella del presidente. No, pero yo... Mi gente, no se desesperen que él lo va a parar. Él lo va a parar. Eso está tot, eso es real. Un blog en una botella. Para que estén claro. Para que estén claro. Se pasó, el loco. ¿Alguien puede explicarme qué hace un gallo en un aeropuerto? Mira cómo te es de sol, mira. Mira cómo te es de sol, mira, mira. Mira cómo te es rubio, mira. Mira cómo te es rubio quemando. Y mira dónde están ellos. Ahí lo ve. ¿Dónde están ellos? Praticando y tú acostados en tu casa haciendo nada, viendo Netflix. Y arracándote la bolsa. Míralo a ellos ahí cogiendo sol. Haciendo su diligencia. Entonces mañana tú lo ves comprando macerati, comprando Lamborghini, bebiendo bebida buena. Y me ve a mí andando con ellos, lambiendo wiki caro y comiendo langota. Y después dicen que son muertaneros. No, párate de ahí, buen vago. Ponte a hacer tu diligencia. Que nosotros la estamos haciendo también. No sé qué decir sobre este video. Pero tú qué piensas de lo siguiente. Mira ese pelo, mi amor. Enfoca la cámara, mami. Uy, qué rico. Un pelo bueno, mi amor. Ahí no hay de rizado. Ahí no hay nada. Es pelo natural. Pelo bueno. Uy, y esta peluca maravillosa. Siempre me he preguntado lo siguiente. ¿Será que mis amores tiene un seguro de vida full? Un, dos, tres, cuatro. Vamos, mis amores. Un. Vamos, mis amores. Vamos aquí, mis amores. Estos son cinco varillas, mis amores. Vamos, que ustedes pueden. Vamos. Un. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, mis amores. Esa es la vecina que puede. Vamos, mis amores. Señores, esto solo se ve en el R.D. Que hay morirse no es nada. Lograrles el tiempo que hay que durar muertos. Presta atención a la siguiente broma. Y dime, ¿qué tú harías si encontraras al chico? ¡Way! ¡Way! ¡Me está llamando! ¡Way! 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 ¡Detrás! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 guau guau no y esa reunión de esa reunión eso lo que pasa cuando tú te llevas una menor para tu casa ya que está de cocina de 500 pesos miren qué fue lo que dice mínimo envenenarme que ella quería era envenenarme que ella quería esa zarosa del esto suele suceder cuando te casas con la más bonita del barrio como olvidar los memes de los premios o veranos de este año eso es lo que yo le digo a ustedes y una vez en cualquier cosita de que ya uno dice que dice que uno quiere decir que se está en la vaina de balda mira eso miren miren señores cuando no hay un carro vean señores mira mira hay dios dale vista amores entra chacho ahí adentro entralo entralo adentro vamos entralo adentro la lavadora entra chacho ven vamos 1 2 3 4 1 2 3 4 te lo aseguro algún día veremos a mis amores levantar un carro la doña no estaba conmigo comiendo de la chupeta es que ella no se pinta los labios se pinta la lengua presta atención a la siguiente técnica de defensa personal señores le voy a enseñar una técnica que alguien en la calle lo agarre con le pegue una llave difícil como soltarse de fácil fácil la naturaleza es impredecible y hermosa simplemente nos toca al mirarla papá dios la va a ahogar y la cebolla sácala ay de por dios miren lot quítate de ahí tu padre amado deja la res ay por dios la va a ahogar todo por un gusto ay santi se respira mija respira respira alguien que se atreva a decir que esto no es un plato de pollo por eso es que uno no termina de 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 mujeres yo le di cuarto a la mujer a mi mamá que me hiciera dedicarlo con pollo y ella me dijo ay pollo está ahí y yo ahí buscando y buscando y buscando y buscando vea de donde es que está el pollo vea 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 donde está el pollo compa vea en rd hay muchos personajes e incluso juan pablo duarte ay señores juan pablo duarte juan pablo dime m*** como esta se siente hoy con lo que esta pasando en el pais bueno en el pais yo lo que quiero es que se hunda todo y si que se hunda todo yo quiero que se quede toda la droga para yo meterme la droga juan pablo pero tu no puedes hablar así juan pablo pero tu es un patriota que para ti eres el diablo ah amigo aquí te presento el hombre perfecto para las tóxicas hacemos la pareja perfecta no hace mucho yo vengo de una relación tóxica que me engañaron pero yo vengo que a ti se te ve que tu eres un hombre tranquilo que donde uno te pone tu te quedas ahí mismo quieto un hombre así como tu que yo quiero un hombre así como tu que yo quiero un hombre así como tu es que yo quiero eso es lo que quiero Sinceramente, no pude imaginar cuál sería la capital de Santiago. Probablemente sería el mar. El artista del mes tiene unos buenos temas, así que prepárate. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Esperanza te aseguro, que sin ti hoy nada tengo. Si nací yo, fue el novio de la soledad. Y aquí estoy, ya me ve, suplicando. Presta atención a lo siguiente. ¿Qué pasaría si dos habladores entablaran una conversación? Se toparon dos habladores y uno le dice al otro, di que mira, ayer salí a pecar y pequé un salmón de 500 libras. Dice el otro, no, no, eso no es nada muchacho. Cuando empezó la construcción de mi casa, yo encontré una Harley Davidson enterrada de la Segunda Guerra Mundial y todavía tenían la luz se prendía. El otro agarra y le contesta, coño, manito. Yo le voy a bajar un par de libras al salmón, pero por lo menos apájamele la luz a la Harley Davidson. Para los que no sabían, ¿cómo es que se le echaba el agua al coco? Aquí tenemos a Luis metiendo manos. Probablemente el descubrimiento más grande de todo el mundo. Yo lo tengo aquí en los bolsillos. Ay, ¿por qué te lo tiene así? Ay, para que las mujeres me la revisen, mi loco. Ay, eso no prende, eso no prende. Que no prende, yo lo uso así. Cuando yo voy a llamar, yo pa, lo prendo. Chacho, y me han traído pila de problemas, yo lo uso así. Me voy a bañar y lo dejo desarmado. Oye, nada más lo mira y se pone la cara guapa. ¿Y que no prende? Que no prende, toma una llamada. Ah, pero yo voy a prender. Coño, mira. Mila Carnection ha logrado hacer un anuncio como este. Habla, habla. Esta tú no la tienes. Esta tú no la tienes. Esta tú no la tienes. Y siempre recuerda que... Como es lo mismo sin Carnation. Aquí tenemos un chivito, bien los muñequitos. Quisorio 70, de varón. Vea, pues, cosa más linda, vea. En el día vemos muchas cosas, pero muy pocas veces vemos un chivo viendo muñequito. Presten atención al siguiente tutorial, titulado, ¿Cómo tirar una chancla rápido? Le voy a enseñar cómo tirar una chancleta lo más rápido que usted pueda. Cuando un muchacho no le hace caso cuando usted le está hablando. Usted agarra la chancleta y se la pone por el mitad de pie. Y hace así, fuerte, y la agarra, y la agarra el tres dedos así. Y de un dedo parado. Pero miren, no me fijen aquí, no se fijen aquí. Y agarra ese chancleta de filo y hace fuerte y se la tira. Kenny, ven acá. ¿Qué? Ven acá. ¿Qué? Todo, coño. Madre, fuerte. Ahora entendemos por qué la luz tarda tanto en llegar. Y bueno, por aquí ha sido este video. Y recuerda, yo soy Mr. Asombroso, pero tú eres mucho más asombroso que yo. Vamos con los saludos, y nos vemos en una próxima. Un saludo para Florentino, Carlito, Elvis, Yamilka, María Dolores, Félix Germán, y otro para Juan Robles. Nos vemos. Jلín, chile, Gracias por ver el video.